Luego me voy a dirigir a un artículo escrito en Diario As por Marco Ruiz que titula enigmáticamente Camavinga se descontrola Vamos a ver, ¿cómo que se descontrola? Argumenta Marco Ruiz que ya es la segunda vez que Carlo Ancelotti le tiene que cambiar, sustituir con una tarjeta amarilla para evitar que sea expulsado Y por si esto no fuera poco, además dice que la burbuja de Camavinga se pincha O sea, como que ya se está viniendo abajo, que todo lo que fue la ebullición del momento de empezar y tal y cual, que ya se está viniendo abajo Bueno, dejadme que os diga una cosa Ayer Camavinga, sin ser un partido brillante del equipo, pero prácticamente de nadie Creo en mi opinión que fue uno de los jugadores más activos a los que vi yo sobre el terreno de juego Y más involucrado y más metido en el encuentro Es cierto que a lo mejor no dejó muestras de su frescura habitual Pero también es cierto que estuvo ahí Y que la tarjeta amarilla no se la sacaron porque sí Se la sacaron lógicamente porque estaba activo y evitando además una jugada de ataque Me parece que fue exactamente o concretamente una jugada de contragolpe Es decir, que hubo criterio para eso Es decir, que el jugador estaba enchufado ¿Vale? El jugador estaba enchufado y sabía lo que estaba haciendo O sea, que decir que la burbuja de Camavinga se pincha o se descontrola Solamente porque ha hecho un partido en el que ha sido titular después de volver de una medio lesión Pues hombre, no me parece lo más adecuado A lo mejor es que yo soy muy raro y estoy equivocado Pero vamos, decir que Camavinga se descontrola para mí Cuando es uno de los jugadores que más en forma está Me parece exagerado, no, exageradísimo O sea, más palos ahora ya, ya Camavinga Palos ya a estas alturas de la temporada Cuando todavía no le ha dado tiempo al muchacho ni a cambiarse de camiseta Venga, hombre Palos ya a estas alturas de la temporada